¿Cuántos dulces hay? ¿Uno o dos? Muy bien, hay uno. Hay un dulce. Uno. Hay un dulce. ¿Cuántos dulces hay? ¿Tres o dos? Muy bien, hay dos dulces. Hay dos dulces. Dos. ¿Cuántos dulces hay? Tres. Muy bien, hay tres dulces. Tres. ¿Cuántos dulces hay? ¿Cuatro o cinco? Cuatro. Muy bien, hay cuatro dulces. Cuatro. Cuatro dulces. ¿Cuántos dulces hay? ¿Cinco o cuatro? Cinco. Muy bien, hay cinco dulces. Hay cinco dulces. Cinco. Hay cinco dulces. ¿Cuál de estos dos es un dulce? ¿Cuál de estos dos es un dulce? Muy bien. D-U-L-C-E. Dulce. Singular. D-U-L-C-E-S. Dulces. Plural. D-U-L-C-E-S. Gracias por ver el video.